Mi nombre es Samira Tavares y yo recuerdo desde pequeña que en mi casa había instrumentos y yo siempre vivía punchando un piano y entonces ya a los siete años les rogué a mis padres para que me inscribieran a estudiar. El piano para mí significa un compañero de vida, o sea que mi vida no me imagino sin un piano a mi lado. Cuando yo toco siento que me transporto como a otra dimensión, ahí puedo como olvidarme de cualquier problema, de cualquier cosa que esté pensando. Que el lápiz me diera un Golden Ball fue una sorpresa. Realmente no me esperaba que le fuera a gustar tanto. No podía contener la felicidad de saber que voy directamente a la semifinal. Samira es una chica con muchos sueños que quiere lograr que el público se conecte y disfrute de la música. Música 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 ¡Aplausos! Tu lenguaje es foet. ¡Foet! Ese también. La gente no sabe que yo tengo muchísima experiencia musical. Y hoy lo voy a demostrar. Mira, el expertise que tú utilizas al interpretar cada nota, sobre todo cuando ejecuta el dos remiso fatiosol, se ve que tú estudiaste esa baila. Ya sabes su cosa. Estudió esa baila. Raymond, debes dedicarte al humor. Yo creo que te ves bien. Milagros, hermano. Bueno, tú eres una verduga. Cuando pensábamos que ya no se podía escuchar más virtuosismo, saliste con unas armas de abajo que te las comiste, de verdad. ¡Excelente! ¡Wow! Samir, o sea, es que lo tuyo... A ver. Ya teníamos dos números tuyos. En las audiciones y el corte de jueces, donde demostrabas tu habilidad con el piano. Pero es como que nosotros nos preguntábamos ¿Dónde arranca ella? ¿Dónde termina el piano? Porque es como que lo vuelves tuyo. Es como que naciste con él. Y además, nos sorprendes porque no habías cantado antes. Y tampoco habías sacado ese otro instrumento. Es decir, que tenías tus cositas bien guardadas para esta noche. Ojalá que esto te haga llegar a la gran final. Bueno, bien. Una cajita de Pandora. Bueno, vamos a ver a Wadis. Yo siempre he dicho que el juego no se acaba hasta que no se termina. Ajá. Ajá. Entonces, esto es un buen ejemplo. Tú viniste con dos números totalmente diferentes. En este momento, tú haces un número que puede y debe de conquistar al gran público. Porque tiene todo el sabor que yo sé que puede pegar con el gran público que está en sus casas. Y ojalá que voten por ti y te lleven a la gran final. Los ricos. Hola, chicos. Los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube ahí abajo. Tan fácil como eso. Sigue disfrutando de Dominicanas.com. ¡Gracias! ¡Gracias!